Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y darnos las exclusivas y las premisas de estos temas. Oye, ¿ya viste mi camisita que me anda estenando ahorita? ¡Ay, qué grande! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Bien guapo, Paco! Oye, no, que le abren a mi compadre, Julio Guzmán, que es el que me la está haciendo, es uno de mis promotores que trabaja con nosotros, parte de Paco Valdez TV. De hecho, mira, Della, te voy a pedir un favor. A ver, a ver. ¿Por qué? Para que des el teléfono de mi compadre, Julio Guzmán, para cualquier contratación y cosas aquí con Paco Valdez TV, pero, fíjate. ¡Ay, qué chiflado! Claro que sí, para que marquen al 8113-3017-74. Perfecto. Mi compadre Julio Guzmán, para cualquier cosa que nos quieran invitar, nos han estado invitando para ir de maestros de ceremonia, de algún evento, para hacer algún videoclip, para hacer las transmisiones. Háblenle a Julio y ahí él se encarga y es el que me está llevando hoy la agenda, porque es el que me trae en friega todavía. Oigan, muchachos, pero acuérdense que también tenemos invitados y son invitados de lujo.